Serie patrocinada por lojueguito.com Por lo tanto, hoy es el 27 de cumpleaños de Jordan Cross, la edad de cuando los rockstars mueren. Buena suerte, 47. Este aspecto informal que traemos hoy y bueno, que decir de Hitman, pues que llevo sin jugar desde el último vídeo que subí y pues como os podéis imaginar estoy un poco perdido a día de hoy con un poco con lo que es el tema de los mandos y todo lo demás porque bueno, el formato de sacar el juego por capítulos que está siguiendo Square Enix a mí personalmente no es que me atraiga demasiado, prefiero coger el juego y darle de seguido que de esta manera, pero bueno, es una forma en la que pues podemos ir disfrutando del juego, digamos, antes de que salga el formato físico, pero bueno, en fin, aquí tenemos entonces el, anda mira, ya tenemos ahí dentro el primer enemigo, el que está el primer objetivo y aquí tenemos pues este resort, este, mira el segundo ahí arriba este pedazo de mausoleo de hotel en el que nos tenemos que enfrentar a estos compañeros, vamos a echar, ya estamos. Vale, aquí tenemos a Ken Morgan, este es el managero o algo de eso. Todo bien, Tobias Ripper, ahí lo tienes. Aquí tenemos tu guardia, bienvenido al hotel Himapan. Bienvenido al hotel Himapan, pero por favor, por favor. Muy bien, ya nos hemos registrado entonces, perfecto, aquí que tenemos. Nota de Dex y no disponible. Y la tarjeta no la coge, claro, tengo que cogerla. ¿La tarjeta? Vale, ahora ya tengo mi tarjeta, vale. Vale, vemos el informe. Supongo que esto, mira, la llave de la habitación 205. Vale. Las oportunidades que tenemos serán variopintas, como siempre, tenemos varias, mira, el tipo de los bichos, hombre-máquina, intervención. Pues vamos a dar una vuelta primero por el hotel, vamos a investigar un poquito, vamos a ver exactamente cómo lo tienen aquí montado e iremos viendo. Aquí tenemos la zona de restaurante por donde entró el primero de los objetivos. No tenemos nada tampoco interesante. No. Aquí están los baños, por aquí no tenemos nada. Está por ahí fuera, el Ken este. Vamos arriba. Por aquí no puedo pasear, por aquí supongo que... Por aquí solo será el staff, ¿no? Sí. Ya me están... fisgoneando. Ey, oportunidad. Eh, eso es... Abel De Silva? Él es solo uno de los más increíbles drummers en la escena de Indy New York. Él estaba en Death and Taxes, y... ¿Y en Flat Earth Society? Sí, me gusta Top 40. Ah... Jordan Cross has not previously met, Mr. De Silva, and the two of you do share a resemblance 47. Bueno, pues sí, parece ser que Jordan Cross todavía no conoce al señor Silva y los dos nos parecemos bastante. O sea que intentaremos utilizar esta... Esta oportunidad para disfrazarnos de batería del grupo e intentar acercarnos de esa manera a Jordan. Vamos a ver... 22 metros estamos aquí al lado. Pero aquí está petado de gente, ¿no? Sí, tío, mira. Está ahí el hombre este, pero supongo que no podremos pasar. Vale, de momento nadie nos ve... Nadie nos dice nada, aparentemente. Bien, bueno... Vamos a ver qué pasa con este hombre. Sí que nos parecemos, de hecho, ¿eh? Si me dejo barba... Me dejan pasar. Ok, perdón. Vale, acabo de ver que hay una especie como de balcón. Vamos a ver si podemos... Por aquí no podemos pasar, ¿no? Necesitamos una tarjeta. Vamos a ver. Tenemos un... Un balcón en la habitación del... Del batería este. Vamos a intentar... De alguna manera... Salir a ese... A ese balcón. Ah, mira. La 205 es la nuestra, ¿no? ¿Es esta? Sí, perfecto. Mira, estamos justo encima. ¿Qué tenemos aquí? Nota del gerente. Vale. ¿Qué dice? Una nota de la gerente del hotel. Nos complace encontrar con la presencia del joven Cross y de su séquito, quienes ocuparán la suite emperador durante las próximas semanas. Por esta razón, el ala A quedará cerrada al público. Solo podrán pasar el personal y los miembros del séquito del señor Cross. Lo que incumplan esta orden quedarán despedidos inmediatamente. Vale. Muy bien. Y... Nada más. Vale. Pues... Parece que vamos a poder... Bajar a la habitación desde nuestra propia habitación. Está bien. Está bien la cosa. Vamos a ver, a ver si podemos. Está guapo, eh. Yo creo que puedo bajar por ahí, ¿no? Vale, vamos a bajar entonces, venga. Vamos a ver, si pasamos rápido, joder, el tío este, a ver si no me ve. Ah, mira, parece que no me ve. Bien, bien. Vale, vale. Por aquí de momento no parece que haya nadie que nos moleste. Vale. Vale, aquí no hay nadie. Anda bien, mira, perfecto. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a ver cómo lo hago. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Puedes haber la autorización de aquí, mister? I'm getting security... Hey, do we have a situation here? That's the sky trespassing. Thank you. I was just about to take a break. I'll check it out later. ahora, ahora, ahora vale, parece que está hecho esto, eh vale, parece que no nos escucharon, dentro de lo que cabe vamos a coger la ropa de este vale y ahora, a ver donde coño escondemos estos cuerpos sobre todo este, lo que quería esconder el tío es que lo siento, pero prefiero romper el cuello bueno, vamos a ver, en principio hemos hecho ya esto, que era una de las cosas más complicadas, teniendo en cuenta que no tenía nada para poder llamar la atención, tengo el cable de fibra tengo la pistola y tengo la ganzúa, vale, no tengo nada que poder tirar para para llamar la atención del del tío este, del batería vale, ahora lo que tenemos que hacer es acercarnos a Jordan Cross supongo que iremos tan panchos por ahí nadie nos dirá nada bueno, vamos a ver vamos a intentar acercarnos al al hombre este sin sin causar mucho problema eh he intentado ir tranquilamente sin más pero la verdad que la gente del staff y todo eso me detectan vale, me me reconocen como que no soy el el batería entonces vamos a buscar una vía alternativa que es esta parece que tenemos menos menos gente y supuestamente aquí yo creo que que nos nos podremos acercar al Jordan Cross sin mayor problema vamos a verlo pero vamos a seguir esta seguir esta oportunidad es bastante bueno vale gracias amigo como que pero si bueno vamos a ver vamos a ver si ahora podemos llegar al sitio lo primero vamos a ver el mapa vamos a ver donde está el tío este porque no lo sé donde era el mapa aquí no ahí estamos vale vamos a ver donde está el objetivo este está en el nivel 5 y está bastante lejos o sea creo que a lo mejor uno está en el nivel 5 y el otro está en el nivel 1 bueno yo creo que a lo mejor para ir a llegar a este va a ser ir por el exterior yo creo eh vamos a ver vamos a intentar ir por aquí tranquilamente y vamos a ver si estos me ven no me ven hola que tal amigos bueno de momento parece que no hay mayor problema tenemos que seguir subiendo menuda pintaca que nos pusieron aquí a la gente 47 mi madre todo roto todavía tenemos que subir más hola chicos que tal vamos ahí todos ceñidos de pantalón vamos ahí con esa camisa de flores están chula vale entiendo que jordan dex y barrett tenía que estar más arriba soy un gran admirador de taxes grupo favorito gracias vamos pendejausen perro suite vale joder menudo catering más cojonudo que tienen aquí muy bien muy bien eso es jordan cross revered y reviled en iguales medidas vamos a tocar la batería vamos a ver si podemos tocar la batería vamos hola ahora vale vamos allá hostia se me da bien y todo mira para ahí si señor menudo ritmo que lleva el agente que crack bueno tenemos que ir a una charla privada con el señor cross parece ser que ya va a ser nuestra primera víctima sin mayor problema aquí había alguna oportunidad aumentar el voltaje se supone que había alguna oportunidad aquí yo creo referente al tema del staff al tema de la mesa de mezclas del sonido algo de eso me suena joder al tejado del patio interior mierda espero que no nos vea nadie bien aquí estos dos una cámara de seguridad está grabado vale chicos podéis esperar aquí o algo por favor podéis largaros los negratas estos con las gafas de sol hay mucha peña mira hay una fiesta ahí ah mira aquí está el tema de la fiesta ya os digo lo del happy birthday esto era una de las oportunidades aquí hay polis bueno polis o seguridad lo que queráis no va a ser nada fácil me parece a mí esto por qué se pira por qué se pira este qué no hablas conmigo qué no hablas conmigo vamos venga anda vamos a ver joder es que le deja ahí dos segundos y ya se piro pa dentro el hombre qué poca paciencia me encanta cómo lleva los pantalones todos ceñidos vale parece ser que se pira todo el mundo bien 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 Empujar o dejar inconsciente. No me importaría empujarle. Vamos a guardar la partida. Y vamos a empujarlo. A ver qué pasa. A ver si no nos la lían demasiado. Si no nos la lían, pues nada. Pues cargamos y en vez de empujarlo, lo que hacemos es dejar inconsciente. Pero quiero probar. Quiero probar empujarlo. ¿Y ahora qué? Desafío completado. Volando voy. Hostia, qué bueno. No lo sabía. Bueno, parece que no hay... Vale, bueno. Seguimos. Vamos a entrar en la fiesta esta. A ver. Alguien podría hacerse daño. Otro desafío completado. Qué guapo lo de empujarlo. El chaval como me acaba de volar. Vamos a entrar en la fiesta. No, no lo quiero dejar. Vamos a ver lo de la fiesta esta. La oportunidad esta la puedo seguir o no. No puedo hablar con nadie de estos. Vamos a ver el informe. Vamos a ver la oportunidad esta. Vale, esta ya no está disponible. Esta ya está completada. ¿Ves? Esta ya no está disponible tampoco. Invitar a casa. Ah, y esta ya tampoco está. Vale, vale. Bueno, pues nada. Pues vamos a ir a por nuestro siguiente objetivo entonces. A por el señor Ken. Que está en la planta. De abajo. Ahí. Ahí detrás de mí. A ver si lo podemos hacer de alguna manera desde el tejado. A ver. Vamos a ver. No, ya está esto lleno de polis. Ya está lleno de polis ahí. Vamos a tirar por aquí. Está todo cerrado también, en serio. No, aquí tenemos una entrada. Vamos a intentar bajar, a ver. Vamos a ver, venga. Vamos a ver si tenemos ropa o algo, porque no me diría nada mal cambiarme ya, ¿eh? Y así también pues vemos un poco los accesos que tenemos alrededor de nuestra habitación. A ver si tenemos posibilidad de hacer algo. No, no hay cartas. ¿Qué tenemos aquí? Anda, moneditas. Mira, que bien si hubieran venido las monedas estas para... Para hacerlo de este tío. Me cago en 10. Un pedazo de pantallote tenemos, ¿eh? Cuidado. Y aquí está el baño. Joder, no puedo cambiarme de ropa, tío. Pues no. No tengo posibilidad de cambiarme de ropa. Bueno, pues nada. Bajaremos entonces por aquí. Vamos a ver si pasamos desapercibidos. Y si no me equivoco, el enemigo este, o sea, nuestro objetivo está ahí. Ahí lo tenéis. Está de este lado. Estos están discutiendo, ¿qué? Ah, esto es una misión, una oportunidad. ¿Dónde está el tío este? Está ahí adentro. El tío está nada de dentro, pa' afuera, de dentro, pa' afuera, de dentro, pa' afuera. Vení for me. La grabación misteriosa. Al parecer Jordan Cross escuchó una grabación por las noches en la que se oye como discute con una mujer. Uno de los guardias de seguridad ha reconocido la voz de la mujer como la de Hannah Highmore. La difunta novia de Cross. Parece que la corazonada del cliente era cierta. Vale. Ok. Ahí viene con ese tío detrás. Ese es inseparable del ese guardaespaldas, aparentemente. ¿Y ahora que vuelves? ¿Para adentro, payaso? No, no vuelve para adentro. Vale, vale. Viene para aquí. Vale. Parece un buen sitio este, ¿no? Sí, sí. Venga. Chao. Chao. Pírate, pírate. Tú pírate. Tú pírate, dé ahí tranquilamente. Vamos a ver dónde cojones está la extracción ahora. Lo primero y más importante, que no me vean. Punto de extracción. Uf. Es esta. La salida, vamos. ¿No? Esta y esta. No va a ser fácil, ¿eh? No, 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 no. Son las únicas dos salidas que tenemos, y no estoy precisamente al lado de ninguna ahora mismo. ¡Ey, man! ¿Qué crees que estás acá? ¡Vamos, Grodge! ¡Wow! No te lo he puesto. ¡Para ir a la derecha! ¡Pasar, ¡prende! ¡Pasar! ¡Tengo que ir! ¡¿Dónde está la furgoneta del... la mierda esta, ostia que me disparan ya, me cago en 10 ouch no no hay salida no 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 vamos que estoy cerquita de la salida mira 70 metros no queda nada no queda nada venga si dejadme en paz yo solo quiero salir vamos corre corre joder aquí ventana, vamos vamos corre puedo saltar, si vamos vamos que estoy ahí, salta vamos corre amigo, estamos ahí, vale creo que ya hemos llegado creo que no va a haber ningún problema por huir perfecto gente la hemos hecho, ha sido más fácil de lo que me esperaba la verdad que si, pensé que iba a ser bastante más complicado, había guardias por todos los sitios toda la gente te reconocía, no podías moverte con tranquilidad digamos por todo lo que es el complejo hotelero pero muy bien, me ha gustado la misión, además hemos ido al grano, muy chulo Thomas Cross was discovered earlier this evening, slain by multiple gunshot rooms Cross was scandalously kidnapped this morning, at the funeral of his only servant, a claimer of a position of George Cross a notorious recluse, Thomas Cross was not left in the parking lot of the unit and authorities, and authorities allow it to a connection between the two gates and authorities allow them to a connection between the two gates had billions, had billions in hidden offshore accounts, all stripped clean within hours of the kidnapping someone wanted the son dead to lure out the father someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work and the highmores picked up the check a shadow client someone got rich the contract was just that was a sound problem I know you don't care about politics 47 but ICA is neutral always has been can't allow ourselves to be manipulated besides it's happened before Italy Morocco Paris all our clients got their intel the same way anonymous tips from a hidden source each contract perfectly legit yet part of a grander design I don't see the pattern somebody does the board has asked us to chase down this shadow client and our analysts are closing in as we speak I know that tone someone's playing a game 47 the question is the game's tomb this is the end of the game of having the game for fascicles O sea, tú piensas que la primera partida El primer capítulo se fue en marzo El segundo en abril, el tercero en mayo Desde mayo no volvieron a sacar ninguno hasta agosto Yo lo estoy jugando en septiembre Previamente que salga el nuevo Y es que no tengo el hilo de la historia Lo he perdido ya por completo Bueno Hemos hecho La misión Con unos cuantos desafíos La verdad, caray Hostia, no se me dio nada mal Debe ser la primera vez que consigo un nivel 4 de maestría Generalmente siempre estaba entre el 1 y el 2 Porque no me rayo mucho A buscar por ahí Las oportunidades y tal Pero mira, en esta me salió bastante bien Pues bueno gente, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, si es así por favor dadle al like Dejadme vuestro comentario y si os ha gustado lo siguiente Pues podéis suscribiros al canal Que es gratis y estaré Eternamente agradecido Muchas gracias a todos Y saludos rockeros Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.